Siempre me dicen, te quiero hacer una entrevista, le digo, pero yo gané con Cici Soria. No salí a bailar solo, ¿no? Claro. Por eso, campeones de marinera, seniors, ¿verdad? Seniors, claro. Es de la categoría seniors. Y bueno, después de varios años de largos... De cinco años. De cinco años. En mi caso, cinco años. Y de ensayar con ella hace tres años. Es como convivir con Cici Soria. Como convivir, hacer como gimnasio todas las mañanas y qué sé yo. Bueno, ahora va a entrar... Con alma. ¿Por qué esto tiene que terminar? Porque ya estamos con... Volando de tiempo. Volando de tiempo. Pero yo quiero... No me trajeron el famoso pañuelo que tenía que sacar y que se aire en el aire porque estamos en el cuarto bloque, ¿verdad? Estamos en el cuarto bloque. Casi ya vamos a terminar el programa. Me muero de pena. Vuela, vuela. Por eso te digo. Vuela y vuela tú a traerme un pañuelo, hermano, porque hace dos horas que estoy esperando el pañuelo. Bueno, no importa. Pero, bueno, ¿esto tiene que terminar con qué? Con banda. Eso. ¡Banda de música! ¡Adelante! Por favor, el colegio María Montesquitadora. ¡Milito! Las chicas, todos, todas ellas. ¡Eso! ¡Milito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vengan aquí! ¡Mauricio y Susi, vengan! ¡Vengan aquí! Ahora sí te voy a dejar hablar sin tanto... mejor dicho, para que se te escuche perfectamente. Gracias de verdad, querido Mauricio. Gracias. ¿Cómo creías que te iba a mencionar que campeón de Mariguelo no iba a traer a tu pareja inseparable? Por favor, mira. Bien, Susi. Te felicito de verdad. Después de tanto tiempo que no te veo porque nos conocemos hace muchos años por lo mismo que yo he hecho siempre música criolla. Vamos ya, nos estamos... ¡Ay, por favor! Ya lo dije, sino que estaban tocando todas las niñas, las chicas del colegio. María Auxiliadora, la banda del colegio. María Auxiliadora, chicas, bravo. Y el profesor, profesor, su nombre. ¿Su nombre, profesor? Percy Trujillano. Percy Trujillano. Percy Trujillano. Se ha pedido así. Muy bien. Don Percy, por favor. Nos estamos describiendo ya en este programa de verdad entrañable. Cántame tu vida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por esas emociones que has sentido. Lo máximo. A todo tu equipo, mi eterna y perpetua gratitud. De verdad que ha sido lo máximo. Estoy conmovido. Gracias. Muy bien. Seguimos. Gracias. Con marinera. Norteña. Vamos. Venga. Venga. Lo vuelvo, ¿no? Vamos. 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 Venga. Vamos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!